Música Música Ella, la, la, ella, va, ay, yo, cegote y mi Música Y arriba la dulce polca paraguaya, al estilo sin límite Música 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 E yo, mi hija, guantaro, gaba, cesando tu paja y sirve A nivel quebranto por huype, de por el caso sufrí Y a negocio y fuera mi mi Y ahí mo hago y piru se va Se ya ven de les haga vuete va Y por juye tu un pone E porque nada, porque va A ellos se voten mi